Hola y bienvenidos a un nuevo video muy bien Hoy estamos de vuelta en The Murder of Soul of the Hedgehog Esta vez vamos a considerar donde lo dejamos en la librería si me lo estoy conspeído y recto Si nada más quieres decir, si me lo estoy dejando en el computador Por no concederme el carruelo este Hace rato que este juego no lo creímos alto Ah todas estas cosas pesadas, es basura que no necesito Todos, acá esta su reporta favorita de Amy Rose En su momento más candente Estoy seguro que su olvido fue fantabulosa En serio, antes de que te vayas, Espio y yo queremos darte tus regalos Y regalos a ustedes dos son tan dulces, gracias A Vector nos hace ver más que mitad Amy aquí estas ¿Nos quieres ayudar a reencontrar alguna pista? Me halagan, pero al ritmo que ustedes dos van, el asesinato de Sonic nunca va a ser encontrado El asesino de Sonic, no olvido Oh, ella es confidencial Ella debe tener algo entre sus partes Si es que van a estar Algo bajo la manga, claro Este tipo es demasiado jugoso para ignorarlo Luego los veo No te preocupes No te preocupes Sonic, voy a vengarte Y rápidamente Pero como te vas a ir, las puertas están cerradas Oh ¿No sabes esto? Eseis Asegurando que todo está bien Las cosas no están realmente bien No sé si lo olvidaste, pero hay un asesino Bueno, me refiero, además de eso, además de un asesino, a mis habilidades sociales no existentes Soy Vector, el carnicero, estoy licenciado para rajar la carne Y yo soy Espío, el poeta, a poesía Y un resonante mensaje de las mismas letras que son capaces de desafiarte para una perspicaz delicadeza Con el más rítmico progreso ¿Podemos escuchar un poco? Claro, como obviamente la rima es en inglés, voy a decirlo en inglés Tear drums in the spring, can you hear me sing, la la ley, la ley ¿Esto es todo? Tengo más si quieres Sure you wasn't in the spring Ah, yo estoy satisfecho por ahora, muchas gracias Al menos eso rima, supongo Yo sé, yo estamos aquí para asegurarnos de sus cuartadas ¿Pueden decirnos qué pasó por aquí después de que Amy nos dejara todos del carro comedor? Oh, seguro, es simple Simplemente le explicamos todo a Amy Cuando nos mandó a todos Rush, Wesh, House y Sonic todos Pasado por la librería Donde Amy me dijo y despido a mí de que nos quedamos Y... Rápidamente tomé un libro del estante y me puse cómodo Vector se aburrió, así que se fue conmigo al carro del oeste ¿Sep? ¿Dónde está Rush? ¿Qué pasó? Vimos su labial en una copa del carro del oeste Rush vino a la librería buscando por algo Entonces ella fue a buscar al carro del oeste Luego de un corto momento La escuché gritar No hay manera Como al mismo tiempo que se fue aquí Y luego ella regresó otra vez al carro casino Antes de que Xiao empezara a cerrar las puertas ¿Qué fue lo que ella encontró? ¿Qué fue lo que ella estaba buscando? Ella obviamente no estaba en una cacería por algo Después Rush se fue y Xiao caminó hacia el carro casino Entonces entró en la librería Y cerró la puerta de tres de él Más importante ¿Por qué Xiao estaba cerrando las puertas? Xiao caminó de la carro librería al carro del oeste Donde Neholz y yo estábamos jugando juegos Él insistió en mostrarnos un Super Mario Monkey Ball Super Monkey Ball, perdón Me enfoqué tanto en la acción del Monkey Ball Que difícilmente noté que Xiao se había ido del carro del oeste Supongo que caminó después a la librería Y de ahí al carro casino Cerrando las puertas obviamente desde él Entonces regresó a su propio cubículo Donde él decía de haberse quedado Después Vector regresó Y nos dimos cuenta de que Neholz cerró la puerta del carro del oeste Y nos quedamos atrapados en la librería Ahí fue cuando el tren se aceleró Nos preocupamos sobre que los estantes se nos cayera encima Pero parece que estamos bien Aparte de que estamos atrapados aquí Hasta que Amy llegó preguntando cosas Ella fue quien nos dijo sobre el asesinato de Sony Y sep, eso fue todo lo que pasó Con todas estas puertas cerradas Parece que Vector respió No pudieron dejar la librería O el carro del oeste Gracias a los dos por su cooperación Vamos a buscar por alrededor Y después de esto vamos a regresar Por hacerles algunas preguntas Si regresan alguna carne Las voy a cortar por ustedes Y si les gustaría alguna serenata Ahí en modo de Pokemon Los puedo comer con eso Gracias chicos Sus cuartadas parecen lo suficientemente sólidas Pero vamos a buscar por algunas pistas Estamos buscando por evidencia Eso prueba de que lo que ellos dicen es verdad Necesitamos confirmar De que la razón de que Vector dejara su puesto Y determinar si Espido de verdad estuviera en la librería leyendo Es una tarea larga Pero estoy seguro de que podemos hacerlo Vamos a llegar hasta cuando de esto Absolutamente Wow Desearía poder parar Y ver todos estos libros Pero Sonic me necesita No es tiempo de descansar Muy bien Entonces movámonos Bueno Una pequeña miradita No le va a hacer daño a nadie Él está excavando Entre todos los títulos Emocionamente Él parece un niño En una tienda de dulces En este caso Un genio En una librería de tren Esto es raro Algunos de estos libros cayeron al piso y todo ¿Por qué? El factor de blanco Demigreos Express Madmed Un exhaustivo manual de Demigreos Express Teniendo muchos consejos y habilidades Por eso no menciona como se debe conocer un tren Cosa que es un punto negativo ¿Qué es este libro rojo y brillante? Oh, esto apesta Parece escrito por el malvado científico del Dr. Raymond ¿Cept? Definitivamente la autobiografía y receta del Dr. Raymond ¿Qué tipo de recetas? A nadie le importa Realmente no puedo confiar en un libro que haya sido escrito por él Es raro encontrar esto aquí Tal vez la gente aprecia sus homenetes Tal vez no estés equivocando ¿Un poema elegante? ¿Puedo tener algún poema sobre el espacio? Sería interesante traducirlo, así que vamos a intentar Dice Lo he hecho hasta el espacio con mi amado jarrón antiguo Pero un error en mi prisa dejó caer el jarrón de mi abrazo Así que ahora debo reemplazar mi antigüedad Y en inglés es I've made it up to space With my below and to space What a mistake in my haste Drop the base from my embrace So my antiquity I must now to be placed ¿Qué hizo que se te callara el envase? No te pongas tan enigmático, es solo un poema Él no lo había pensado bien, ¿verdad? Vamos a hablar ¿Qué sería? ¿Me podrías dar un poema sobre trenes? Dice Dice Locomotora en movimiento Creo que perdí mi ilusión ¿La ventana muestra el océano? O espera, ahí está mi ilusión Locomotive in motion I think I lost my ilusión The window shows the ocean Oh wait, there's my ilusión Ah, gracias Simejante de poema Rimar loción con loción Realmente me gustó ese ¿En serio? ¿Te puedo tomar tu orden? Me gustaría un poema sobre esto ¿Te gustaría un poema sobre eso más bien? Dice Mi estómago hambriento balbuceo Aunque ignodó la barriga gruñona Porque los huevos que recibí son revueltos Cuando pedí mis huevos soleados Mi estómago hambriento balbuceo Si no lo estoy So I ignore the grumbling tummy For the eggs I receive are scrambled When I ask for my eggs, sorry A ver, ¿qué es? Mi estómago hambriento balbuceo So I ignore the grumbled tummy For the eggs I receive are scrambled When I ask for my eggs son Oh wow, aquí no servimos ningún tipo de huevo Mi talento ha sido desperdiciado un montón Algo siempre se esconde en los tachos de basura Vamos a buscar en este Podría decir todo, pero acá no hay nada Ah, realmente pensé que sí iba a haber algo en este Joseph, ¿estás triste porque no encontré este nada en el tacho de basura? Eh, no, yo estoy bien Eh, seguro Estoy segura que vas a encontrar algo en el siguiente tacho de seguro Eh, ¿serio piensas eso? Eh, sí, siempre hay que mantenernos un poco más optimistas Sí, puede que tengas razón Los tachos de basura siempre esconden un secreto Estoy muy seguro de eso Joseph es un poco, eh, no convencional Pero no me gusta eso ¿Qué se supone? ¿Qué es eso? ¿Un cumplido? Eh, un globo de nuestro maravilloso planeta No he viajado mucho Estas islas son divertidas y todo Pero me gustaría visitar el país Hay un montón Eh, hay un montón ¿No qué? Hay, muchos son buenos Honestamente Eh, están repletos de gente maravillosa y tiendas Y la comida no se queda atrás Ah, sí, nada perfecto para las vacaciones El conductor estaba hablando de Spagone Eh, ¿tú has ido alguna vez allá? De hecho, sí Eh, si de acaso algún día lo visitas Asegúrate de pasar por la universidad Es irle hola al profesor Peco Él te va a decir todo acerca de la vida Y te va a hacer un, eh Un deliciosos sándwich Va a tener razón en mente Gracias Este grupo sabe todo Sobre todos Y de todo ¿Verdad? Oh, pobre cosa Este brazo Realmente está cansado de limpiar este vacío Debe ser cansado tener que limpiar todo este desastre Dejémoslo solo Que haga sus cosas Sí, probablemente sea lo mejor Ah, vamos a tomar una pausa para sentarnos por un segundo Estas sillas son muy cómodas Tan apachuchables Y me voy a poner mi modo para leer Me hace querer tomar una siesta Honestamente De hecho Podría cerrar un poco mis ojos Joseph, no No te caigas del sueño Hay un asesino, ¿recuerdas? Si no tuviera un timbre por cada vez que un asesino arruina mi siesta ¿Qué clase de pensamiento tan raro es eso? Tantos libros en el suelo Desearía Tener tiempo para poder levantarlos O a veces si mal estoy como Leerlos, supongo Tristemente no estoy interesado en recoger estos libros Muchos de estos fueron golpeados Cuando el tren aceleró Pero Rush sacó muchos de estos también buscando algo ¿Qué temerías de comportamiento? Me preocupan estos libros Los lomos se están arrugando Se están abriendo demasiado Siento empatía por los sentimientos de este chico Sobre todo Oh, folletos Hay ideales para viajar Aquí Como parques, cavernas, hoteles, restaurantes Oh Joseph, mira esto También hay unos mapas acá Parece un mapa de la librería Los libros están organizados Por favor Y eso es lo que se me da por acá Me da dos mapas también hechos Vamos a tomar El mapa de la librería Así me digan Y a tu comentario Debemos tomar estos folletos sobre una caja también Mira Ahí están las mitas Nada Dijimos estos Ah, sí Supongo que tiene sentido Nadie aquí comparte mi afición por las pruebas A mí no es como que me interesan mucho las pruebas O sea, es un pedazo Eh, Shao se supone que pasó por la librería antes de ir al carro al oeste Cuando Shao se fue de la librería Él cerró esta puerta A su vez Eh, les digo hay una razón por la que él hizo eso ¿Deberíamos de tomar nota sobre esto? Sé de ellos y se ve que sí La cerradora de Shao ha sido y me ha añadido otro inventario Estoy diciendo que ya hemos encontrado suficientes pistas Vamos a interrogarlos A Vector les pide para enfrentear lo que realmente pasó Eh, mapa de la librería Un mapa muy completo sobre la librería Shao, incluyendo tablaturas y todo Cerradora de Shao Un cerradora que se supone que Shao puso en varias de las puertas del tren Me trajiste algo de carne para picar Puede que sea el carnicero Pero yo he confiscado mi carne antes de poderme subir al tren ¿Tú intentaste traer un cuchillo al tren? ¿Soy un hombre que se mete en su papel? ¿Sin un cuchillo cómo voy a hacer un...? ¿Sin un cuchillo? ¿Qué cuchillo no creo que pueda ser...? ¿Qué cuchillo no sería apropiado para un carnicero? Estoy seguro que si tienes un cuchillo sobre ti definitivamente vamos a pensar que tú eres el asesino ¿Pero qué pasaría si yo escondiera el cuchillo? ¿Sabes? Esto ya se está pasando de la línea ¿Puedo empezar tu orden? Oh sí, por favor Tengo hambre En realidad, no estoy haciendo esto en este momento El misterio de un asesino es más importante Entonces, ¿por qué me muestras el menú? Vamos, yo sé ¿Por qué lo antojas así? Yo pensé que podía confiar en ustedes Me acaban de hacer quedar como un tonto Mira, Joseph, le hiciste quedar como un tonto Vamos, Joseph, esto se... Ay, qué... qué pendeja Eh... Ah, sí Vamos, Joseph Hay que como dejar esto más suave No, yo soy el tonto Sí, sí Supongo que suavice las cosas Pero a qué costo Nada como los cortes fríos de un caso Déjame saber si hay algo que este asesino puede hacer de su tiempo Muy bien Vamos a interrogar primero a Spio entonces Entonces Ustedes dos no nos creen, eh No es que no les crea ninguno de los dos Pero no... Sería un buen detective Y le voy a decir qué pasó con la música Pues no sería un buen detective Si no examino la validez de sus cuartadas Yo, Joseph y yo estuvimos aquí viendo sus cosas Y... Preguntándonos por qué Vector se fue a jugar con Oculus Y si Spio de verdad estaba leyendo una licencia Vector Vamos a empezar contigo Eh... ¿Por qué tuviste Que salir de la librería para visitar a Oculus? Tenemos esta evidencia sin necesidad Oh, eso es fácil Está aburrido Eh No lo pude entretener lo suficiente Madre de ser Vector disfruta de socializar Además, se nos indicó que nos mezclábamos Acordé de la máquina reactiva Eh... El carro del oeste Así que... Pensé en ir a verlo Eh... Eh... Parece coincidir con la información que habíamos reunido Ante los 20 años Eso... Hace que... Auténticamente Que eso solo... Nos pone de particular Sobre ti, Spio Eh... Rish entró a la librería A buscar algo y luego se fue Dice que inmediatamente Empezó a leer Pero, ¿Qué es lo que realmente Estabas leyendo todo este tiempo en la librería? Obviamente, bueno Una vez Spio empezó a leer Eh... Nadal lo detuvo Eso fue lo que padeció Bueno, sí Se lo sabe Debió de haber sido una buena lectura ¿Me queda el libro? Spio no... Necesita compartir esa información, detective Deja al man en paz ¿Por qué esto es tan vergonzoso? ¿Qué cosas acaso piensas que voy a leer? ¡Hentai! ¿De qué lado y debías Fue haber Hentai? Tal vez no en todas Y luego, chequeo en un documento Y lo vaya a ver Pero sé cómo en todo esto Es el libro Porque creo que es por todos los que estés Si no hablas Tengo una coleccionada Sobre lo que podría ser ese libro Dios mío ¿Me podías ayudar? Muy bien, yo sé ¿Qué libro Podría Spio Haber estado leyendo? ¿Puedo seleccionar las cinco cosas? Bueno, no me voy a hacer el tanto Porque creo que la anterior vez la cagué Y además Esto es el único video que tienes Así que voy a tocar Un manual ¿Tú piensas que Spio Va a leer instrucciones? ¿Qué clase de argumento Apoyaría esto? Eh, vamos a pensar ¿Cómo era esto? ¿Puedo seleccionar las cinco o cuatro fotos? Temos la caguera Cagué Cagué ¿Puedo estar Guétros Siento que este juego es muy difícil Este minijuego, perdón, si sea de este juego que solo he elegido hacer difícil Bueno, mejor me encaje de seguro Había libros esparcidos por el piso y eso estoy seguro Pero el resto de libros están ordenados a publicar La excepción de este manual Como si alguien lo hubiera picado hace poco Recogido más bien El manual estaba puesto en el lugar equivocado Uh, la cara de Steve Me quedan tan raras La falta de atención al detalle normalmente no es perfecta Sí, despidió Hey Ahora tú estás en mi canal acompañado de esta ma... Calma, director Estoy seguro que lo haces por una buena razón Pero puedo mantenerlo por mi amigo Es disculpa, despidió Un carnicero y un poeta Hubo una amistad que obviamente así se puede hacer Sí, definitivamente estaría el libro que sale ya en el Mirrorship World Man Los pines son muy geniales En este caso Te queremos hacer un par de preguntas sobre el manual Yo sé, si no te importa Podrías preguntarle espío ¿Qué? ¿Qué? ¿Unas preguntas sobre el manual? Solo Selecciono una página al azar y hazle alguna pregunta Oh, ya veo Un quiz para ver si de verdad es pibe lo de yo ¿Cuál página debería definir? Yo qué carajo voy a saber por qué diablos sentí esa opción La tercera es la benzina No sé, tomemos eso ¿Cuál es la tecnología eficiente y extremadamente precisa que ayuda a mantener al clínico publicado? Los brazos robóticos Durante los eventos Ellos tienen una variedad de tareas Y ellos son responsables de limpiar toda la basura Que los tendrían de Me acuerdo que el conductor dijo Que si bien se puede limpiar por si no Supongo que esto significa que es porque Esta compañía simplemente tiene que contratar un conserje Los brazos robóticos también pide detectar armas explosivas Que se traigan al tren Para hacer sentir más seguros a los procedimientos Parece que ahí Espíot pudo acertar nuestra pregunta Vamos a hacerle otra Ok, ahora qué página debía de seleccionar No duda que chinga a su madre Va a ser una pinche página Más difícil Si esta prácticamente se volvió más lejos Más reciente va a estar Así que vamos a ir a una página más Cercana que es de las primeras Porque a veces es más Difícil de recordar Digamos, esta pregunta se está un poco rara ¿Cuál es la política de cancelación No hay reembolso si se les cubre a una tarifa Por no presentarse? Esto lleva aplicados durante casi 65 años Vaya, qué estrictos son para tener una regla Por más de 65 años Una última Yo sé para ver si lo atrapamos Bien, ¿Cuál podría ser la última? Viendo que ya seleccionamos uno de la mitad De uno del principio E irónicamente esta tercera opción Es de la más lejana Pues vamos a seleccionar la pregunta De la página 402 Esta pregunta dice así ¿Qué se implementó para respaldar Los deberes del conductor Y aliviar Las colisiones, creo Generales del tren? Un sistema inteligente O buena inteligencia artificial De procesamiento de datos Funciona en conjunto con el conductor Para asegurar un viaje tranquilo Para los invitados De acuerdo de esto El tren tiene un piloto automático Pero no se puede acceder Si no se tiene la capacidad suficiente O con el conductor especial Ahora Ya pasé su pequeña prebita No Eh, odio decir esto Pero no ¿Por qué? Ja Solo estoy bromeando Gufi Eh, obviamente pasaste ¿Qué mejor forma de pasar Que con un poema Que obviamente el español Dice así Complete tu prueba con facilidad Todos mis esfuerzos Fueron solo para complacer Pero bromeaste y bromeaste Me dijo que no la cara Ahora deciría que estuvieras plagado Olga ¿Qué le pasa a este gamit? Bueno, en inglés Si es que mi pronunciación está mal Es algo así Acabas de maldecirme con una rima Efectivamente le hice el manual Estas respuestas se sienten demasiado persínicas Como para No sospechar Ustedes dos necesitan Poco más fuerte Para No decir que un compañero No se sienta Bien Eh No queremos apoyar A la gente que lee Sin embargo Debes admitir que leer Todo el tiempo Que ocurrió Un asesinato De un tipo sospechoso Incluso si es cierto Pero responde Todas mis preguntas Con calma Cosa que también Es muy imprescindible No, no, no lo entiende Eh A ver Puedo entender La posición De cautela Adiós El de Vector Fue el único Que me vio leyendo Todo este tiempo Mi cuartada Es difícil De sustentar Así que tampoco Es como que Puedes confiar A la tienda De verdad Bueno Definitivamente Leíste lo nada Así que supongo que Es pilloso ¿Verdad? Vector fue el único Que te vio leer Seb, eso es correcto ¿Por qué? Francamente No te creo Y tenemos evidencia Para reclutar eso Josep Él siempre me pone De esta manera Ok Josep piensa Tenemos una pieza De evidencia Que muestre Que alguien más Vio a espío Pero ¿Qué podría hacer? Suponiendo De que Este mapa Esta es la librería Puede ser Y si no Es pillo así Pues también Tiene sentido Que fuera La cerradura De Shadow De Shadow Porque estaba ya Pero vamos a entender Primero con Tal vez el mapa No sé Ni tiempo Pero a ver Dice No estoy seguro De que estaba intentando De Shadow No van a desperdiciar Mi tiempo No estoy seguro De que eso Fuera lo correcto Josep ¿Qué más evidencia Tengo De que alguien más Vio a espío De él No estoy ni a razón Y era Hablando de Shadow La cerradura De ¿Qué es lo que Ustedes piensan hacer Con esto? Lo tenemos Josep Vamos a hacer Este argumento Juntos ¿Qué es lo que 169 anillos alcanzados a remover, que ya. Eh, dice... Xiao atravesé el vagón de la biblioteca para llegar al carro holístico, donde vimos que superó la ampliación más alta de la máquina recreativa. Sí, pero después lo terminé rompiendo. No fue el más largo durante un largo tiempo. Los cocodrilos son gamers naturales. Espio dijo que Xiao entró a la librería. Pero no mencionó nada sobre cuando Xiao regresó. Eso lo mencionó cuando Vector regresó. Cuando Xiao dejó a Knuckles y a Vector en el carro del oeste, Espio estaba sentado leyendo su libro por un buen tiempo en ese momento. Jala cada de los dos. Sabemos que Xiao... Tuvo que volver a pasar un breve día antes... Después de haberse ido del carro holístico. Así que acá... Absolutamente, Xiao despio desde luego se ha dotado. Cuando Xiao regresó. Ya, ahí bien, supongo que es una buena computadora. Está tan inmerso en mi libro que posiblemente en otra Xiao. ¿Cómo estás diciendo que el sonido de puertas abrirse no te hizo como distearte un poquito? Bueno, verás. Puedo ver que Espio está desesperado aquí, defendiendo un argumento de que él estaba leyendo, pero es tan sencillo. Y si... Si no, Xiao no está ya va a regresar del auto... ¿Ele que? Del carro del oeste para regresar para cerrar todas las puertas. Así que está diciendo que literal estuviste todo el tiempo en la librería Pero como un espío se puede Pero como un espío se puede herir Yo cerro las puertas Y nadie vio espío en el carro Bueno este Eso es un misterio Es un misterio que Que me encantaría que espío resolviese Tienen que creerme Ese comportamiento genial se estáis van diciendo Yo estaba de verdad en vueltos en mi libro Que no sé que Shabu pasara a través de la librería De verdad Cuando Héctor regreso Me tuvo que literalmente Como tocar Para captar mi atención Si yo recuerdo haber hecho eso Y la Yo le acuerdaba que mi amigo está muerto Si Así que te voy a volver a preguntar el video Yo estaba aquí para que Shabu te viera leyendo Como dijiste entonces Que él se fuera de la librería Y Shabu no está Yo no lo hice Porque Porque parece que me está viendo ahora mismo Él se está intentando hacer Pero realmente no logro captar que En su espío solo estaba sentado leyendo O él estaba intentando evadir otra cosa Y Shadow Wilson al regreso ¿Qué podría hacer? Defender a espío O unirse a Tails Honestamente Tails es nuestro compañero Pero espío me está dando mucha hambre Pero Viendo de que Para que Antifaxe es nuestro compañero Vamos a unirnos a caídas No puedo interrumpir a Tails En una Cuarta como esta Así que voy a seguirles Nuestro repuestionamiento Yo soy mi empleado favorito Por favor Protea a los pasajeros Aún todo este tiempo Ellos deben de Ser Todas con cuidado Y Si tú fallas La ley nos va a torturar No permitas que un alma tan vieja Se ha demandado ¿Cómo así vamos entonces a defender al tipo? Eh, me tengo que atribuir a que nuestros diputados estén pasando bien Tengo que hablar Tails Te das una pieza de evidencia que puede resolver otros problemas Muy bien Muy bien Mi aliado Muéstramelo ¿Qué pieza de evidencia Puede mostrarnos Que Shao espío No se vea en el humano No entiendo como O sea Que la idea tan grande De ser un vagón Para que literalmente No se vea en el cielo Esos dos no serían Pero bueno Eh, dice Muy bien Ahora es mi turno De poner otro de nuevo ¡Eh! ¡Ah, carajo! ¿Quién dice que se le abrió cuantos perdí por favor? Eh, el mapa de la librería Ya veo ¿Ves? Las salidas Están literalmente como En una línea Eh, derecha De camino Entre ella Eh Si se ve bien Hay un modo en el que Shadow Espío Podió no verse el lugar al otro Parece que tienes un punto exacto Al que te revienes Entonces ¿Dónde es que Espío pudo haber estado Para que Shao no lo viera? ¡Ah, carajo! A ver No se para que estos son estantes Estas tres son evidentes Y esto no se que es Suponiendo de que hay aquí Por ejemplo Shadow Suponiendo que esto es la entera Que Shao lo puede haber visto por acá Voy a decir que tal vez Aquí Interesante Aquí es donde estaba sin estar leyendo los libros Puedo sustentar esto Cuando regrese del carro Le dije que Espío estaba en el mismo punto Eso confirma todo el tono ¿Lo ves? Shadow y Espío no se podían haber visto entonces El uno al otro Porque una librería A un instante Los estaba interrumpiendo en el camino No hay manera de que Shadow Hubiera visto Espío O viceversa Y eso tiene mucho sentido De por qué no es lo mencionaste Cuando Shadow Regresó a Espío Y no había manera de que lo vieras Mis disculpas por haberme calentado un poco antes Sentí que estaba agarrando algo que no había como Que era la verdad Pero ahora estoy feliz de que me hayan creído Tu coartada Es la más Y acierto yo ahora No tengo puntos de respuesta Es de los dos Por responder Todas nuestras preguntas Lo hicimos Otro par de Cuartadas Validado Muchas Puertas cerradas Me preocupa Pero me alegra Que todo se está poniendo en su lugar al final Bueno Estoy cansado Voy a Como chocar Con un poco las cosas Estas sillas son muy comunes Lo mismo Podría Respedar un poco Tristemente Nuestro trabajo no está hecho Tengo un par de preguntas Para Yoshi Especialmente para Shadow Oh Él parece Parece que es En el siguiente carro Vagón El video seguro Ya Nos pasó Desde hace mucho Eso nos da más razones Para irnos Nos vemos Vector Resprió Lo mismo Canañas Canañas Si necesitan Carne Que les corte Dejen alguna palabra Y si necesitan Poesía Lo mismo Para los dos Es decir Los voy a despedir A los dos Como una poesía Un asesinato anda suelto Mientras las puertas Siguen cerrándose Tic Tac Va al reloj Mientras nuestras sedes Están en el furgón De cuello A ver Que tal nos va En esta Bonuncesión A morger Is on the loose With doors Keep the getting lock Tic Tic Toc Goes the clock While our heroes Are in the cabos En este punto Ya me siento Más inseguro Sobre nuestras habilidades Detectives Realmente lo estamos Haciendo bien Vamos Joseph Vamos a ver Que es lo que es Siguiente Vámonos Dice Mantente fuerte A Chao Dice que No, a raíz Chao Colga precaridamente La ropa de un árbol El texto grande Es a continuación Suelte aquí Bueno, realmente Necesito ver esto Este El pequeño Chao Manteniéndose aquí Rehusándose A usar sus alas Para volar Y estar seguro Porque Prefirio La manera difícil Porque es más Victoriosa Es hermoso Es como Un Chao Puede Literal Ir siempre Por el camino Correcto Es todo Lo que se puede Deber Hay manera De que Se pueda Poner Santo pensamiento Salvo el póster Si puedo ¿Verdad? Dar Deber Sí, parece que sólo hay como estas dos cosas importantes y ya. Y sí que seguro que... No hay nada más que... ¿Qué? ¿Estás seguro que no podemos quedarnos un poquito más de tiempo con estos generales libros? Estoy seguro que no vamos a desperdiciar mucho tiempo la ley de... Ahora sí, el misterio nos llama. Ok, entonces que la investigación continúe. Bueno, y por fin estando en el carro del casino. Nos despedimos en este episodio. Que es lo que estamos haciendo en cada episodio. Un vago nada más. Así que sin nada más que decir. Espero que este video les haya gustado. Así que chao. Hasta la próxima.